¿Qué es la película? Y acá Pichi, que es nuestro primo, primo hermano, dijo, muchachos no se hagan problema, esto es sencillo, ¿por qué no armamos una productora juntos? Entonces, como el viejo lobo de mar, es como que seguimos el camino de él y dijimos, ustedes tienen las herramientas para poder empezar a hacer lo que ustedes quieren y lo que necesitan, tienen el talento. Le contamos a Pichi que estaba Luciano Cáceres para unirse con nosotros y Pichi tiró una que dijo que cuando el árbol es muy grande, se necesitan muchas manos para albarcar y abrazarlo. Entonces dijo, una mano más nos viene muy bien. Entonces, bueno, decidimos armar a Eusebia y empezamos como de a poquito a movernos. Empezamos haciendo videos clips y en un momento, una noche nos sentamos con Luciano y Eduardo y decidimos hacer una carta presentación de nuestra productora. Entonces, arrancamos como para hacer un cortometraje y terminamos haciendo una película que es Corralón, que gracias a Dios se estrena ahora el 2 de noviembre y bueno, y ahí empezó toda la movida de Eusebia. Vos, Luciano Cáceres, Naya Aguada, Carlos Portaluppi, Brenda Gandini, no sé si me estoy olvidando. Sí, tenemos un elenco tremendo. Sí, tenemos muchos actores que, bueno, eso fue importantísimo para Eusebia. Decidimos, como la película no estaba financiada por el Inca, decidimos hacer nuestra película por nuestros propios medios. Un gran esfuerzo de parte de los cuatro productores que somos nosotros dos y Luciano y Eduardo y bueno, y fue como transpirar la camiseta. Fue duro, pero bueno, fuimos laburándola y sí, conseguimos los actores que queríamos. Eso fue una buena gestión de Luciano como buen director de teatro. Vio en cada personaje, vio al actor sin necesitar hacer casting. Entonces, bueno, todos cuando empezaron a leer el guión decidieron hacer Corralón y darnos una mano en esto. Quiero decir que toda la gente que trabajó, que hay técnicos que viven acá en Moreno, que trabajaron en Corralón, no cobraron nada. Es totalmente de honores y la película se va a pasar en una sala comercial. Pichi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Joder, el gutor tiene Pichi también, ¿eh? Podría haber participado en la voz en off también. Experiencia también como productor en esta película, hecha íntegramente Moreno, ¿no? O me equivoco, hecha Moreno. Toda en Moreno. De acá en Moreno, bien morenense. Experiencia en la película. Experiencia mía, ninguna. No, pero como productor ahí. No, no, no estoy de acuerdo. En Caño Dorado te vi. Claro, sí, pero no como productor. En Caño Dorado me invitaron a actuar, a hacer un papelito y las acompañé. Bueno, mirá, la idea fue sencilla. El talento está. Tanto Luciano como Pablo son personas premiadas. Eduardo también es un director premiado. Este, mi cercanía con ellos se data de muchísimos, muchísimos años. Eusebio era una abuela nuestra. Y el nombre de Eusebio en la higuera salió porque la abuela tomaba mate abajo de la higuera siempre. Entonces, conversando, buscando el nombre de la productora, le digo, ¿y si le ponemos Eusebio? Y ahí buscaron, se buscó el registro y se podía registrar y bueno, ahí nació el nombre registrado de Eusebio y la higuera. Yo los acompañé a los muchachos en lo que pude. La verdad que estoy asombrado porque hicieron una película con un costo irrisorio. Y está bien, los actores no cobraron, colaboraron. Bueno, esto se hizo porque este es el inicio, la idea es esta. Si el inicio, por eso no quisimos interferencia del INC y de nada de eso. Del INC a nada, ¿me entendés? Decís, bueno, vamos a arreglarnos como podemos. Hicimos el esfuerzo, cada uno aportó lo suyo y bueno, acá está. Hicimos el esfuerzo, cada uno aportó lo suyo.